Este hombre que tu ves ahí Que aparenta ser divino, tan afable y exclusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido engreído Egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso Inconsciente y presumido, falso enano Rencoroso, que no tiene corazón Mielo de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces sabiduroso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Este hombre que tu ves ahí Que parece tan amable Da divoso y agradable Que lo conozco como amigo Este hombre que tu ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido engreído Egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso Inconsciente y presumido, falso enano Rencoroso Rencoroso, que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Y es un gran necio, un estúpido engreído Aplausos